Hola panditas como están? Bienvenidos a un nuevo, no sé si decirlo, martes de cancerbero o martes de 12 Chicos, me han pedido bastante, no solamente una persona, varias personas que reaccionara a Ouroboros, despierta, me dijeron que es muy parecido a cancerbero en su voz, literalmente no lo sé, así que nada, comencemos Soy solo un humano más, usando la poesía, caucho la filosofía, buscando sabiduría, para entender estos días tan llenos de rebeldía Que la justificaría, cual es escasa empatía, sueños que reconocían las veces que fallarían y buscarían cambiar, entonces el mundo mejor sería Algo me dijo que no, que no Chicos Estoy en shock O sea, para mí se parece Loco Que, que no es No sé qué decir Nunca se rendirían y menos admitirían sus fallas y cobardía Despierto solo en un segundo y me acuerdo tan iracundo Cómo expresa la verdad y que no entiende el mundo Tanta impotencia por dentro, quisiera usar mi talento Para gritar realidad y expresar lo que siento Y no miento, me negocio al 100% Mi mente pide libertad y mi corazón argumento Vengo pateando el cemento desde los 12 años Así que para hablarte, brother, tengo argumento He visto tantos lamentos a causa del sufrimiento de todo un pueblo que calla por su gobierno violento Que golpean los vientos, no existe algún mal eterno No pierden las esperanzas de que se acabe el infierno La letra es muy bueno Chicos, estoy Ay, no sé qué decir O sea, para mí se parece No sé para ustedes, pero Es el hijo de Khan El mini Khan Tanto tanta pobreza de esa que va en la cabeza También he observado el hambre y de ella he sido presa La vida es muy buena o ese, pero te da con rudeza Para que puedas entender y amadurar el que empieza He sido una pieza necia, ya te rompe cabeza Me niego a encajar al mundo y pensar como todos piensan Por eso es que comienza La definición perfecta de lo que es ser un rapero en un género de protesta Poner sobre la mesa Soluciones y respuestas Para cambiar el futuro Y dolores que aquejan A una descompuesta sociedad como esta Que ama lo superficial y lo real lo detesta ¿Cuál es tu propuesta? Hablar de droga, sexo y fiesta No sé quién para juzgar Pero ese contenido apesta Lo digo de forma honesta Que ya como esa Existen más de mil canciones Y eso es lo que me molesta Sencillamente buscan promover el caos Por eso es que hay tantos jóvenes Hoy en día dañados Con los sueños empañados Totalmente idioticiados Y si preguntan por qué El sistema lo ha logrado Sé que se encuentran extrañados Este está copiando a Tyron O es quien él ha reencarnado Confieso están equivocados Simplemente estoy influenciado Del legado que ha dejado Pues dejando a su lado Vine a dar mi lucha Y sé que quiero ser en vano Así que pro sube la mano Que aquí todos somos hermanos Procuremos la hermandad Que si la necesitamos Oye, es el oro borrachado Por aquí En H Records Es el roce que la produce Es Venezuela Para Latinoamérica Escúchala Esto es hipo real Chicos, o sea No me quiere imaginar mi cara Después cuando tenga que editar este video Influenciado por el legado Que ha dejado Sinceramente Si tiene más temas Es increíble No, no tiene tanto Ay no ¿Por qué? Espero que suba Más videos Sinceramente Es espectacular Es brillante Es igual Para mí es igual O sea No Me dejó sin palabras Sinceramente Ustedes saben Lo que amo a Tyron Lo que amamos a Tyron A Khan Y Volver a escucharlo así En otra persona Que sinceramente Para mí es muy parecido Es como Wow Es muy Muy shockeante Muy Shockeante Para bien O sea Es como que No sé Piel de gallina Chicos No sé si alguien Me entiende Lo que quiero decir Pero Me quedé Anonadada No tengo para decir Muy bueno Es increíble Lo que hace este chico El talento que tiene Con esa voz Ay Tan igual a Khan Por favor Te lo pido No me lo esperaba Sinceramente Posta que tenían razón Que lo reaccionara Nada No tengo nada que decir Chicos Ojalá y saque más temas Porque lo voy a seguir trayendo Aunque ustedes no quieran No, no Lo voy a seguir trayendo Si saca más temas Por supuesto No tengo nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Estoy en shock Bye Bye